El diagnóstico ecográfico Hoy vamos a hablar del diagnóstico ecográfico de la gestación ectópica. Como ya nos conocemos de la semana pasada, yo creo que vamos a oiar un poco las presentaciones, porque esto es un poquito largo. No hace falta decir que la gestación ectópica es toda gestación que va a anidar fuera del útero. El 95% de estas gestaciones ectópicas se van a producir en la trompa y sobre todo el 70% en la porción ampular. Independientemente de que aniden a la trompa, tenemos otras localizaciones como las cicatrices de las cesáreas, tenemos ectópicos ováricos y tenemos ectópicos de implantación abdominal. En el contexto de una metorragia del primer trimestre y dolor abdominal, la prevalencia de gestación ectópica va a ser del 18%. El diagnóstico del embarazo ectópico es un diagnóstico clínico que nos vamos a basar en la ecografía y en la determinación seriada de las vetas. En determinados casos hará falta hacer una respiración y un legrado de la cavidad uterina para llegar al diagnóstico, igual que determinaciones de la progesterona. Sin embargo, la única confirmación que vamos a tener histológica del embarazo ectópico es aquella que vamos a tratar quirúrgicamente. El 50% de las gestaciones ectópicas no van a tener ningún factor de riesgo conocido ni ningún factor previo. Sabemos que el antecedente de una gestación ectópica aumenta el riesgo de gestación ectópica en un 10%. Y mujeres que han tenido dos o más embarazos ectópicos tienen un riesgo aumentado de un 25% sobre el riesgo de la población general. Los antecedentes de EPI, sobre todo si son por clamidias, aumenta también el riesgo de gestación ectópica. La cirugía pélvica y de trompas, exactamente igual. Técnicas de reproducción asistida, sobre todo si hay un factor tubárico o hay una transferencia múltiple de embriones, también aumenta. Todo el mundo piensa que la gente que es portadora del DIU tiene más riesgo de tener un embarazo ectópico. No es así. La mujer que es portadora de un DIU tiene menos riesgo que la mujer que no utiliza ningún método de contracepción. Lo que pasa es que dentro de los embarazos que se producen en DIU el 53% van a ser embarazos ectópicos. Luego, una mujer en edad fértil que en el primer trimestre tenga dolor abdominal o sangrado independientemente de que utilice o tome métodos anticonceptivos estará obligada a realizar un test de embarazo. Lo clásico y la clínica clásica del embarazo ectópico va a ser el sangrado vaginal y el dolor abdominal. Luego, esto nos pasa igual que en el aborto. Lo que hablamos la semana pasada. Cualquier sangrado en el primer trimestre nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial en el sangrado fisiológico de la implantación, en el aborto espontáneo, en los hematomas subcuriónicos, en la enfermedad trofoblástica y descartar patología cervical, vaginal o uterina. El gol estándar para el diagnóstico va a ser la ecografía. El hallazgo de una masa paraobárica o parauterina más o menos con zonas hipoecogénicas nos obligará a pensar en los embarazos ectópicos. Esto tiene un valor predictivo positivo de un 80%, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial con el hidrosalpins, el cuerpo rúteos y los endometriomas. En la ecografía transvaginal, a nivel de útero, en un 20% vamos a encontrar una imagen denominada pseudosaco, que es una colección de sangre de fluido dentro del endometrio, que no va a tener borde ecogénico como la gestación inicial, tiende a localizarse en medio de la cavidad uterina, muchas veces en un lugar excéntrico, durante la exploración va a cambiar de forma y a veces puede resultar una colección un poco compleja, porque como suele ser sangre, muchas veces hay fibrina dentro de ella. La eco vaginal nos va a dar unas imágenes o unos hallazgos que son sugerentes, pero no son diagnósticos de embarazo ectópico. Tenemos que apoyarnos muchas veces en la determinación seriada de las vetas. La eco también nos va a servir para diagnosticar cuando se produce una rotula uterina y hay que recordar que hay situaciones como, por ejemplo, la amenaza de aborto o el aborto diferido, que pueden tener también cierta cantidad de líquido libre, nos puede confundir un cuadro con el otro. He puesto esta diapositiva, aunque no tenga nada que ver con el diagnóstico ecográfico, porque me parece que es muy interesante aclarar estos conceptos. La beta es una hormona que la sintetiza el sincitio trófoblasto y va a ser detectable al cabo de 7 u 8 días después del pico de la LH. Todos tenemos en la mente que las betas se duplican cada 48 horas y eso es una leyenda urbana que los médicos vamos atrasando muchas veces, pero no hay un apoyo bibliográfico que lo haga y lo que sí que está en la bibliografía es esto. Durante las seis primeras semanas, el 85% de las gestaciones solo van a aumentar un 66%. No llegan a duplicar tanto. Y en el 99% de las gestaciones, la beta solo aumenta un 35%, con una sensibilidad de un 92% y una especificidad de un 94%. Luego, sería más sensato, en vez de pedir betas cada 48 horas, pedirlas cada 72 horas, porque sí evitaríamos clasificar embarazos viables como embarazos ectólicos, porque hay embarazos que tienen una velocidad de producción de betas más lenta unas que otras. También hay que tener claro lo de la zona discriminatoria. La zona discriminatoria es el nivel de betas a partir del cual no vamos a ver gestación. Y la mujer puede estar embarazada. La mayoría de instituciones se utiliza la cifra de 2.000 betas. Pero, como hay mucha variabilidad de laboratorios, de datos y de secreción de las hormonas, casi todas las publicaciones, el Ultadeita y la Cochrane y todo esto, habla que no se debería de plantearse el diagnóstico de embarazo ectópico hasta que no tuviéramos betas mayores de 3.500 unidades. Esto nos lleva a que el tratamiento de mujeres con sospecha de embarazo ectópico debe de estar basado en la determinación seriada de las betas y con las ecografías. Si no se ha confirmado una gestación intraútero y las betas están entre 2.000 y 3.500 y la gestante o la paciente está hemodinámicamente estable y es un embarazo deseado, se debería continuar repitiendo betas hasta que por lo menos alcanzáramos la cifra superior de 3.500 unidades. En el embarazo de localización desconocida, es un embarazo que intentamos diagnosticar muchas veces cuando pedimos un test de embarazo, nos sale positivo, estamos por debajo de la zona discriminatoria y ecográficamente no vemos nada. En estas situaciones, por ejemplo, si estamos por debajo del valor discriminatorio y a las 48 horas no ha aumentado más de un 35%, no es ninguna idea descabellada y sería aconsejable, por ejemplo, hacer un aspirado endometrial o hacer un legrado endometrial. Ese aspirado nos va a llevar a evitar darle metrotexate en un 30% de mujeres que diagnosticamos de embarazo de localización desconocida, pero que realmente va a ser un aborto diferido. En determinadas situaciones sería también aconsejable el realizar una progesterona. Las progesteronas bajas nos van a indicar que estamos delante de una gestación que no es viable, independientemente que sea ectópica o que no sea ectópica. Y el control del embarazo de localización desconocida no hace falta todas las semanas hacerle ecografía, simplemente hacer un seguimiento de las betas sería suficiente. En cuanto a la elección del tratamiento, puede ser médico o quirúrgico, hay que tener en cuenta la clínica inicial, que la mujer esté hemodinámicamente estable con usted, el resultado de las analíticas, los hallazgos ecográficos y con todo esto, previa información de la mujer, decidir qué es lo que quiere la mujer y qué decisión va a tomar, si médico o quirúrgico. El tratamiento que tenemos es el tratamiento médico, el conservador, en el cual no vamos a hacer nada, simplemente control de betas y ecográfico, tratamiento médico con metrotexato, que en este centro nosotros solemos utilizar, o sea, utilizamos la dosis única, que por cierto voy a hacer un comentario de esto. La dosis única, el tratamiento son 50 miligramos por metro cuadrado, no por kilo. Yo lo digo porque muchas veces, desde urgencias se está dando tratamientos de 50 miligramos por kilo de peso, que cuando lleguen a la consulta están infratratados y tenemos que volverlos a pinchar. Igual que indicar en la hoja de alta la cantidad de miligramos de metrotexate que se les ha puesto, porque si no, hay que llamar a farmacia, nos tienen que decir qué es lo que se ha puesto y recalcularlo, y eso nos pasa esta semana dos veces, por ejemplo. Y respecto a las analíticas, igual, o sea, hay que hacer una analítica general que incluye al grupo IRH, y como vimos ayer en la consulta, no sé quién estaba conmigo, no puede ser que una mujer esté tratándose de un embarazo ectópico, consangrado dentro del abdomen, y que sea B negativa, y que nadie le haya puesto un anti-D, y estamos 15 días después. Yo creo que esas cosas hay que fijarse. En cuanto al tratamiento quirúrgico, puede ser la paroscópico o la parotómico, según la situación clínica que tenga el paciente. Da, si al resultado, a largo plazo, de igual que se haga, una salpingotomía que una salpingostomía. Y estas son imágenes ya ecográficas. Esta es la imagen del pseudosaco, veis como no hay refuerzo posterior, son imágenes complejas, que no tienen ecos en su interior, tanto esa va cambiando, estas son así. Estas son imágenes de ectópico, la imagen que está muchas veces entre el ovario, el útero o el lado del útero, son imágenes de ectópicos, puede haber más o menos zonas hipoecóicas, otro ectópico, otro ectópico. Esta es otra imagen, donde no hay pseudosaco, cuerpo lúteo, esta es toda la masa que hay alrededor del ovario, el ovario con su cuerpo lúteo es esto, y el embarazo ectópico sería esta imagen de aquí. Esta es otra imagen también que vemos, el ovario con su cuerpo lúteo, y la imagen del ectópico es esta de aquí. Esto es un ectópico cornual, aquí tenemos la comunicación con el útero, con el endometrio. Otra imagen de embarazo ectópico cornual con feto con frecuencia cardíaca fetal positiva, aquí tenemos una imagen de un cornual en el que le hemos hecho la foto en el momento que se está intentando hacer una inyección intrasacular dentro del ectópico, y una imagen 3D de un embarazo también cornual. Una gestación ectópica en trompa con embrión con frecuencia cardíaca fetal positiva, y ahora porque no hice esta. Un embarazo cornual también, aquí tenemos otro. Este es un embarazo en cicatriz de cesárea anterior, aquí tenemos un embarazo con cicatriz de cesárea anterior, donde vemos también que se está, la aguja para intentar meter metotexate intrasacular, un embarazo cervical y otro embarazo cervical. Y os he traído tres casos recientes que hemos tenido aquí en la consulta, que yo creo que son bastante significativas de todo, que va a servir de resumen. Tenemos una mujer de 35 años que cursa su segunda gestación y que se manda a la consulta de ectópicos por gestación de localización desconocida. Está de seis semanas y cinco días, en la ecografía no se ve imagen de gestación intraútero, el anexo izquierdo es normal, y en el anexo derecho, entre el ovario y el útero, se aprecia una imagen de 12 milímetros, una zona econegativa que es compatible con el embarazo ectópico. Este es el útero, sin imagen dentro del endometrio, el ovario con un quiste simple y el cuerpo lúteo, esto sería el ectópico, esta imagen de aquí, que está pegada aquí al ovario, esto es útero, el cuerpo lúteo, el ectópico, aquí mejor focalizado, esto es útero, y esta es la evolución. Os he traído esto porque dentro de la zona discriminatoria, los ectópicos que tengan menos de 1.500 de beta y hemodinámicamente están estables y llevan un descenso razonable, no hace falta darles metrotexate. En este caso se hizo un tratamiento conservador, no se hizo nada, se fue bajando y bajando las betas y prácticamente en un mes se quedaron ya por debajo de cinco. Este es un segundo caso, que se trata de una mujer de 37 años que cursa su primera gestación por una inseminación artificial con semen de donante y que se sospechaba una gestación heterotópica. Se mandó a la consulta en cuatro semanas y seis días, pero en la ecografía que le hicimos a la consulta sí que veíamos un saco gestacional intraútero con un refuerzo de 13 milímetros y una vesícula vitelina de 0,2 milímetros. Todavía no se veía embrión porque en esas semanas gestacionales el embrión todavía no es visible. El anexo izquierdo de aspecto y características completamente normales y en el derecho veíamos un quiste simple y el cuerpo lúteo. Este es el ovario izquierdo, útero, el quiste simple con el cuerpo lúteo del ovario derecho, el cuerpo lúteo, el ovario. Esta es la imagen en corona radiada típica del cuerpo lúteo cuando se aplica el doble color y esta es la imagen intraútero con su vesícula vitelina. Esta es la imagen ampliada y esto ha sido o no es, continúa siendo una gestación de curso completamente normal. Y este es el último caso que os presento que se trata de una mujer primigesta de 36 años que como antecedentes tiene una EPI en el 2016, también en ese mismo año tiene una miomectomía parcial de un mioma de 6 centímetros conectada en cavidad y acude asintomática con unas vetas de 2.800 sin clínica de abdomen agudo ni clínica y hemodinámicamente estable y la sospecha era de un embarazo ectópico cornual. Esta es la imagen del útero, no se ve nada intraútero ni en la línea endometrial, el ovario derecho, el ovario izquierdo y esta es la imagen del cuerno izquierdo y esto es útero, esto es vejiga de la orina. Vemos la imagen del ectópico cornual conectado perfectamente con el útero, la imagen de ese eudosaco y el endometrio por aquí, esa es la imagen del ectópico, otra de la misma imagen. Mirad, esta circulación cuando se aplica el doppler color es distinta a la del cuerpo lúteo, esto es típico de la vascularización típica del miometrio y esto nos hace pensar junto con esto que es un ectópico cornual. La misma vascularización, línea endometrial, pseudosaco y bueno, a esta mujer se le plantea qué vamos a hacer con ella, si cirugía o metrotexate y la mujer pues no quiere intervenirse. Continuamos con las ecografías, exactamente igual, todo miometrio y esta es la evolución. Esta concretamente está haciendo una meseta, mañana creo que va a venir a la consulta y le vamos a plantear otra vez si se opera o le damos una segunda dosis. La mujer no quiere operarse por nada del mundo, pero lo que hay. Aquí a continuación traía dos vídeos, uno del tratamiento de un ectópico cornual desde que se diagnostica hasta que se hace la laparoscopia y se extrae, pero he intentado a ver si se puede ver y no hay manera de verlo. Igual que había traído la imagen de un ectópico en cicatriz de cesárea que tratamos también aquí mediante inyección intrasacular de metrotexate, pero no he conseguido de que funcione. Entonces, para llevarse a casa hay que recordar que el embarazo ectópico es un embarazo extrauterino, está fuera del útero, la clínica habitual va a ser el dolor abdominal y el sangrado vaginal, tanto el diagnóstico como la evolución lo vamos a contrar mediante series de beta y ecografía. Toda mujer que tenga un sangrado vaginal que esté en edad reproductiva debe ser evaluada como un embarazo ectópico. Por eso hay que confirmar, primero que nada, que esté embarazada, hay que pedirse un test de embarazo. Evaluar la estabilidad hemodinámica, determinar si el embarazo es intrauterino o ectópico, hay casos muy raros de heterotópicos, yo creo que en toda mi vida profesional he visto nada más que uno, pero la bibliografía lo describe, yo nada más he visto uno, no he visto más. Localizar el sitio del embarazo ectópico y realizar pruebas complementarias para tanto el manejo médico como quirúrgico del embarazo ectópico. Los criterios de diagnóstico van a depender mucho de la zona discriminatoria de las vetas, acordarse que a 1.500 vetas solo se ve gestación intraútero en el 80% de las veces, en 2000 el 91 y por arriba de las 3.500 vamos a ver el 99%. En las mujeres que clínicamente están estables y tienen unas vetas altas y no vemos un embarazo, yo creo que hay que ser prudentes a la hora de determinar un tratamiento. Yo os puedo contar que en la consulta se han visto embarazos ectópicos por arriba de 5.000 y 6.000 de vetas y que se les ha dado un metrotexate porque la gente se ha puesto muy nerviosa y luego tú has visto una gestación intraútero. Y que luego la ecografía nos va a servir también para el diagnóstico de la rotura del ectópico que el hallazgo clínico va a ser el líquido libre tanto en pelvis como en correderas como en abdomen pero también recordar que los abortos también pueden tener cierta cantidad de líquido libre intraudominal. Y eso es todo lo que quería contaros. Gracias.